hola amigos y amigas buenos días bueno les cuento que tenemos un día muy maravilloso muy asoleado pero tan hermoso por eso me encuentro aquí lavando estamos lavando la ropita para que se nos seque con este lindo sol después se viene la lluvia y la ropa no se seca entonces hay que aprovechar cuando hace hace sol porque aquí el clima es un poco y ahorita está haciendo sol y ya más luego ya está lloviendo ni se imagina lo que miro ahorita ni se imagina lo que vi ahorita aquí me encuentro lavando pero ya esperando a mi esposo que me venga a ayudar a lavar si como él está ocupado por allá entonces ya viene por aquí lavamos los dos el uno en jabón y el otro en jabón si yo en jabón y el enjuago así sí que y le tocan los zapatos también ahí están los zapatos que le toca lavar si entonces lo estoy esperando ustedes siempre me preguntan que por qué no no compro una lavadora pero yo digo bueno como uno todavía tiene sus bolsitas para lavar entonces no es necesario todavía comprarlas entonces ya pues aunque ya se quiera una lavadora cómprala pues miren amigas si yo lavo que tengo ya 47 años que no tiene mi hija para lavar su ropa que tiene 18 años que está jovencita y quiere lavadora no pues si la lavo pero también quiero lavadora y lavadora para que para meter este baño te doy para dar la vuelta eso es amiga entonces miren aquí está la maceta que antes nosotros ahora casi la gente no utiliza la maceta por lo que lavan lavadora y a veces nomás con la manito lavan así entregando en cambio yo si utilizo mi maceta la maceta es parte de la ayuda porque la maceta saca el sucio que tiene bastante sucio saca y el cepillo yo sin cepillo si no les lavo para que entonces ya pues tengo mi cepillo y todo entonces ya viene mi esposo a ayudarme hola amigos como están venía haciendo unos oficios por ahí en la cocina porque me dejaron mojadito sudadito mira ya río ya dice que es sudor eso no es sudor bueno como ven yo hice el desayuno el mujer se despertó y corrió a lavar la ropa yo ya terminé mi desayuno voy a ayudarle a lavar la ropa aquí nos compartimos los oficios a enjuagar ya está estregada nomás echarle agua mira lo que tengo que lavar zapatos me quiere darle la vagancia por allá si le toca y claro pues si el no igual igual ensucia sus zapatos tienes que lavarlo pues ah estos son los míos ay yo no me hago un par traducido de él son tres yo tengo mis ropa jajaja no te quiero amigos aquí algunos van a criticar si que lo tienen demandado bien estato mantenido no hay problema no hay problemas si me están manteniendo este la comida y claro eso sí pueden ganarse la comida haciendo oficios y no pues como hablamos gracias a mi madre me enseñó a cocinar para que la madura si tenemos las manos buenas las fuerzas la moto de ahí si yo permite pues se puede sacar una motocició de amor la lavadora no piense más en motos nada de otra moto para para mi moto mami yo me le prendo atrás y ahí nos vamos hacemos un cajoncito de carreta y una carreta y un texito y lo ponemos a los dos y nosotros con un caballo